amigos qué tal cómo les va buenas tardes gracias por estar conmigo esta tarde de sábado hoy sábado 13 de mayo del 2023 son las 4 con un minuto tiempo del centro de méxico y yo les agradezco muchísimo que estén conmigo esta tarde y que me den la posibilidad de poder platicar con ustedes de temas que salimos un poquito de lo normal vamos a practicar hoy es súper sábado de narcos vamos a practicar de temas de narcotráfico de pandillas de delincuentes y de gobierno que casi siempre viene siendo la misma vamos a practicar un poquito y les quiero contar acerca de él el tema del güero palma porque no lo quieren en libertad ya les voy a componer en contexto ya les voy a comenzar a practicar de este tema antes por supuesto déjenme saludar rápidamente a quienes desde muy temprano están escribiendo en este chat mandando unos saludos haciendo los comentarios muy muy interesantes como el caso de martín cital que dice saludos leemos desde durango donde tenemos un grave problema con una mina una minera canadiense si es la de san jose de avino la mina canadiense dice los pobladores por el control del agua precisamente poblado pánuco de coronado bendiciones maestro si hay en durango en pánuco en pánuco de colorado colorado mi querido martín cital el caso lo tengo bien documentado la minera canadiense san jose de avino es la que está causando gran grandes problemas sobre todo por el robo del agua el desabasto de la región y que esa agua están mandando a las presas de jales que las están reubicando es todo un problema fíjate que si traigo el tema de la minería muy muy claro tengo muchos muchos este problemas documentados y los voy acumulando los voy a tener que estar publicando poco a poco escribo en el periódico los ángeles times ahí seguramente va a salir publicado este trabajo en breve te mando un abrazo mi querido martín cital hasta allá hasta donde andes en en durango gracias saludo con mucho cariño también a doña marcela reinoso baladez que siempre nos saluda desde allá desde el bello cuatepec veracruz y dice buenas tardes y hablemos desde cuatepec veracruz ya listos para escucharlo haciendo el quehacer gracias pues ya siéntese doña marcela reinoso vélez ya siéntese un ratito hombre póngase tranquila reláquese y póngase dispuesta a escuchar estos temas de narcotráfico que vamos a platicar audrey aram dice buenas y bendecidas tardes saluditos de esperando acción leemos compañía y compañía hablemos de delincuentes claro que sí vamos a hablar de muchos delincuentes saludo también a doña doris ortega con mucho cariño hasta donde ande y oiga antes de antes de seguirle bueno a urba alejandro que sea rato que no se hacía presente por aquí urba te mando un abrazo con cariño gracias por estar aquí con nosotros a don rayo macuín por supuesto como siempre pendientes y saludándolo a rayito rebelde dice normalmente los veo en repetición pero eso sí siempre dejo mi like y comparto muchas gracias rayito rebelde eso nos sirve muchísimo nos sirve muchísimo y pues por supuesto que nos nos obliga a hacer mejor trabajo a doña alejandra bravo que hace rato no la veíamos aquí alejandra te mando un abrazo con todo mi cariño hasta donde andes allá en el norte pronto nos andamos viendo dice saludos mi querida amiga michelada que tengas un excelente sábado gracias y doña alejandra bueno aquí dice jesús de mi vida aquí ya lista como siempre esperando esas narraciones que sólo tú haces muchas gracias mi querida alejandra te mando todo todo mi todo mi cariño y un fuerte abrazo dice doña dice don carlos rodríguez tristeza miedo es lo que siento por tu seguridad maestro qué pena me da la situación que te deja el gobierno de la 4t sólo por decir verdades exíliate como jesús escribile a otros ese va a ser el último recurso mi querido carlos rodríguez pero bueno ya les platicaré ya les platicaré y te agradezco por lo pronto muchísimo todo ese respaldo a doña rosa maría márquez garcía que dice buenas tardes maestro lemos siempre atenta a sus relatos gracias señora también saludo a patricia alvarado hasta la bella matehuala san ruiz potosí que nos desea un excelente fin de semana y buenas tardes para todos gracias mi querida patricia alvarado y al güero de guanajuato dice buenas tardes a todos máster aquí el pendiente y apoyando lo que ojetes son los de la protección a periodistas te contara pero bueno no vamos a echarnos a perder el día de hoy gracias mi querido güero que fue el primero que puso el mensaje antes de continuar déjeme como siempre agradecerle por supuesto el respaldo el apoyo el cariño de quienes hacen posible este espacio informativo para llevárselo a usted a doña a doña ina plaza a doña margarita rodríguez guerrero que están detrás de los controles y que me seleccionan varios de los comentarios que yo no alcanzo a ver para poder darles respuesta también saludo con mucho cariño a doña michelada a doña autencia olvera a doña adriana del pilar y a doña maría rojas hernández que están siempre moderando siempre siempre atentas moderando y respondiendo los mensajes de todos ustedes en este espacio les recuerdo tenemos otro espacio hermano que se llama crónicas negras j jesús lemus si puede suscríbase si no se ha suscrito lo invito a que se suscriba es para mí muy importante que usted también esté suscrito en otro canal porque en una de esas ya ve cómo están las cosas en la libre en el tema de la libertad de expresión en méxico no vaya a ser que salgan con sus cochinadas desde alguna parte del sector oficial y les incomode esto y comiencen luego a hacer porque seguido nos mandan a sus chairos babeantes a que vengan a provocar pero se van a se van a ir de patitas digo se van a ir de puntitas hasta donde deben irse porque no les hacemos mucho caso pero lo invito a que se suscriba al canal hermano que es crónicas negras j jesús lemus ese canal lo modera por supuesto mi querida michelada a quien le agradezco muchísimo muchísimo apoyo así de que vámonos a platicar antes de eso a no aquí tengo los mensajes que me están este haciendo ver margarita y doña ina plaza y termino estos mensajes y nos vamos a la plática de hoy que es el cuero palma me dice hernández estoy ansiosa de escucharlo maestro estoy trabajando salud desde california a mi maestro lemus que lo escucho y me digo y tú que te quejas eva y mira maestro lemus sigue de pie y adelante gracias mi querida hernández te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño hasta allá donde estás trabajando allá en california sea lo que hagas seguramente lo estás haciendo muy bien y te abrazo con el corazón gracias hernández por tus bellas palabras eh dice mancera mendoza saludos maestro jesús lemus te sigo desde querétaro mándame un saludo por favor por supuesto mancera mendoza te mandamos un abrazo todos los que hacemos posible este espacio con todo nuestro cariño pues échale ganas mi querido amigo vamos para adelante y ya sabes aquí el espacio está abierto cuando gustes escribirnos gracias yolanda roel dice un gran saludo al más chingón de los periodistas jesús lemus saludos a michelada y a todo el chat claro que sí gracias yolanda roel te lo agradezco muchísimo dice doña linet alejanda bravo nos desea jesús de mi vida que tengas un excelente sábado gracias alejanda bravo igualmente linet p dice don lemus cree que los narcos de antaño eran un poco más humanos y actualmente son bestialmente sanguinarios y poco les interesa a sus pobladores fíjese que ese es un tema bien interesante linet p por supuesto que me queda claro me queda claro por lo que yo he estudiado del narcotráfico porque conozco a muchos narcotraficantes por supuesto que sí una vez yo le pregunté a rafael caro quintero justamente esa esa pregunta cuando me tocó estar en la cárcel y que convivía de manera cotidiana con rafael caro quintero y una vez le pregunté yo directamente a él le dije oiga don rafa porque sea la forma en la que se dirigía o no oiga don rafa este usted cree que el narcotráfico de hoy los narcotraficantes de hoy los que encabezan grupos del narcotráfico de hoy estamos hablando del dos mil nueve dos mil diez que era cuando tenía yo que hacer prácticas con rafael y dice y le pregunté que usted que los narcotraficantes de hoy los que encabezan los grupos del narcotráfico son más sanguinarios ya se repuntaba acuérdese que estamos hablando de que el cuando yo hice esa pregunta estaba justamente la guerra contra el narco en su máximo apogeo y le hice esa pregunta la misma pregunta si los narcos de antes tenían más palabra y ahora los narcos de ahora eran más violentos y me dijo rafael justamente eso dijo sí dice los narcotraficantes de hoy son personas desechables que no tienen ningún principio moral dice porque hasta para andar en la maña decía rafael hay que tener principios por lo menos el principio de respetar la palabra y de respetar la integridad no del otro sino de uno mismo dice rafael cuando uno dice no es no y cuando uno dice sí es sí y él se refería a que muchos también de los que habían llegado al narcotráfico en el antaño en la época de él pues era gente que venía desde abajo otra les voy a platicar el caso por ejemplo del del güero palma era gente que venía desde abajo con una larga lucha de sobreviviendo a la pobreza y una larga lucha por tratar de subsistir económicamente y por tratar de sostener a la familia hoy los narcotraficantes me contaba rafael en aquel tiempo rafael caro quintero decía hoy los narcotraficantes en realidad están en el medio no por subsistir a la pobreza sino por llegar a la riqueza de una manera más rápida y sobre todo por sentir el poder que pues piensan que les puede dar el portar un arma o el ser parte de un grupo delictivo esa es la gran diferencia por eso decía rafael y así lo resumo yo rafael caro quintero respondiendo a lo que me dice el inete rafael caro quintero pensaba y a mí se me quedó también ese concepto que los narcotraficantes de antes tuvieron que ir contra la pobreza y no tuvieron más opción más que involucrarse en el narcotráfico y eso les hacía mantener su palabra y por lo menos si no por lo menos no eran tan sanguinarios los narcotraficantes nuevos son jovencitos que aspiran de manera rápida y emergente a la acumulación de riqueza a juntar dinero a vivir una vida fantasiosa que no es el narcotráfico y por eso se vuelven sanguinarios criminales intentan ganarse el poder para poder este detentarlo esa es lo que yo le puedo decir doña linet penetro y muchas gracias por su por sus por sus palabras quiero decirles que yo pienso que los narcotraficantes de antes claro yo no justifico el narcotráfico ni justifico la violencia pero creo que los narcotraficantes de antes tenían más palabra eran por lo menos más caballeros entre ellos mismos y estoy hablando de ellos mismos eran más caballeros entre ellos mismos y respetaban acuerdos entre ellos mismos que los grupos ahora del narcotráfico y es que acuérdense los narcotraficantes de antes pues veamos nada más simplemente qué edad tenía rafael caro quintero cuando asumió el control del cártel de guadalajara ya andaba arriba de los 34 años de edad queda tenía por ejemplo el mayo zambada el chapo guzmán el guero palma era un promedio los en los arellanos félix el señor de los cielos era un promedio de entre los 30 a los 35 años de edad en el cuando se estaban ya haciendo cargo de grupos criminales 30 35 años de edad ya te da cierta autoridad de conocimiento de experiencia por lo menos tienes ya una sensibilidad distinta en el entorno social hoy los muchachos que dirigen los grupos de narcotráfico y pongamos nada más por ejemplo por mencionar algo a los hijos de chapo guzmán yo sé que no les gusta que se hable de ellos y sé que odian repudian y están en contra de que se hagan comentarios de ellos porque piensan que el narcotráfico y hablar del narcotráfico y hablar del chapo guzmán es una es una marca registrada pero esto es periodismo y esto es información los hijos del chapo guzmán por ejemplo tienen entre los 35 y los 28 años de edad pero llegaron al poder hoy hoy pero llegaron al poder por ejemplo ovidio ovidio es de los más grandes creo que tiene casi los 40 años de edad pero ovidio está en el control del narcotráfico desde que tenía 22 años jesús alfredo iván archivaldo guzmán o el mismo joaquín guzmán lópez el hijo de todos los hijos del chapo guzmán comenzaron a ejecutar órdenes dentro del narcotráfico cuando tenían 18 o 19 años de edad el hijo de este de alfredo beltrán alfredo beltrán leiva el famoso mochomito alfredo beltrán guzmán cuando comenzó en el narcotráfico él tenía 18 17 años a los 17 años ya era jefe de de un cártel criminal estamos hablando de que otros personajes los los hijos por ejemplo de nemesio seguera también comenzaron a ejecutar órdenes dentro del narcotráfico desde que tenían 15 a 18 años de edad o sea los narcotraficantes ahora se están iniciando más rápido en el narcotráfico están teniendo control en el narcotráfico y tienen por lo tanto creo yo menos palabra que los de que los antes que los viejos el producto lo platicamos si quieres me queda linea penetro gracias por tu pregunta don rendón rendón gracias por su apoyo por su super etiqueta créame que sirve de muchísimo esas super etiquetas sirven bastante de apoyo para continuar haciendo nuestro trabajo dice estimado jesús aquí le dejo para una caguama ánimo y que viva la cuatro ánimo mi querido rendón rendón y que iban a cuatro te sin mentiras me quiero rendón rendón sin mentiras por supuesto apoyaremos siempre esta transformación nada más que a veces dentro de la cuatro te están los mismos que estaban antes los mismos que estaban en el PRI y en el PAN son los son los que están hoy en la cuatro te hay muy pocos que han llegado con ideas renovadoras pero bueno nada más por supuesto que sí rendón rendón gracias gracias dice alejandra bravo jesús sé que no es el tema pero tengo una duda el cholo que era sicario del bencho al igual mandó a matar dijo que harfush lo protegía tú sabes si es cierto el cholo que era sicario del mencho al cual mandó a matar a harfush lo protegía que si me hablas que si que si había una protección del que intentó matar a omar garcía harfush y si lo protegía el propio harfush pues hasta lo tengo entendido hay una relación muy estrecha entre omar garcía harfush y el que era parte el cholo que lo quiso que atentó contra él será parte del del jalisco una generación seguramente si lo protegía el omar garcía harfush me quiere alejandra coad dice hola compartan dejen su like y si pueden ayudar económicamente a este gran héroe háganlo gracias a cuatro gracias por tu invitación y gracias por tus palabras con esas palabras tenemos para que queremos más gracias dice gilberto pérez pano buenas tardes señor lemus sería bueno que actualizar a su libro el lago la vida me leíste la cabeza me dice la mente mi querido gilberto que actualizar a su libro el libro el agua o la vida de su autoría fíjate que estoy en ese proyecto nada más que me hace falta tiempo mi querido gilberto pérez pero si estoy en ese proyecto estoy actualizando el lago la vida y estoy actualizando méxico a cielo abierto el de la minería que son dos temas el agua la vida lo escribí en el dos mil diecinueve el libro méxico a cielo abierto de las minas lo escribí en el dos mil dieciocho diecisiete en el diecisiete y lo estoy actualizando porque quiero relanzarlos justamente este mismo año y estoy actualizándolos para que tenga los datos historias nuevas y ya quitarlo lo viejo y lanzar una nueva edición en eso estoy mi querido gilberto pérez panón gracias gracias por la recomendación y se me hace que tienes tu bola de cristal por ahí gracias dice juan armando rodríguez gómez buenas tardes jesús como ya se termina el gobierno de amlo toda empieza a la normalidad como que amlo fue pájaro nalgón y eso causa tristeza mucha tristeza porque a muchos nos deja decepcionados finalmente mi querido armando rodríguez gómez gracias termino con este mensaje y me voy a la plática irving baldomín nos dice la canción del circo ah pero por supuesto está buenísima es de los tigres del norte en una parte habla del avionazo del güero palma y lo relaciona con salinas de cortari ya no debe ya nos debe el sábado de corridos saludos si se los debo irving baldominos y nada más agrego a esto que dices mira ahí me gustan mucho los corridos casi como dicen los tigres norte porque cuentan la politita verdad los corridos mexicanos sobre todo los corridos de los tigres del norte o los narcocorridos a mí me gustan mucho los narcocorridos porque más allá de lo que dicen los intelectuales a pinche música de narcos no te muestra una parte de la historia que ninguna otra parte la vas a poder leer o lo lees en la prensa especializada del tema del narco pero si no tienes acceso a ella o no te gusta leer entonces lo vas a escuchar en los corridos mexicanos y ahí me gustan mucho porque todos los corridos mexicanos si hablan verdaderamente de cosas que sucedieron y son pequeños libritos pequeñas historias cada corrido este corrido que del que hablas irving baldominos el de los tigres del norte en donde se habla del avionazo del güero palma y la relación con salinas de cortari está muy cierta al güero palma lo protegían dos funcionarios importantes del gobierno de carlos en el cortari uno era el que era procurador procurador general de la república antonio lozano gracia y el otro que lo protegía era esteban moctezuma barragán nada más te pongo el dato esteban moctezuma barragán fue secretario de educación pública del presidente andrés malo presorador es funcionario de la 4t porque es el embajador de méxico en eeuu pero cuando esteban moctezuma barragán allá por 1994 y 95 que fue secretario de de gobernación que fue secretario de gobernación él le dio toda la protección al chapo guzmán a ismael zambada garcía y al güero palma a este grupo por eso el corrido de los tigres del norte de que habla de que se cerró el circo que es que ven el golfo y se abrió que dice que estaba acá por el lado del del pacífico habla como el llega el gobierno de carlos en el de cortari y le quita todo el respaldo al cártel del golfo que estaba creciendo y le da todo el apoyo al cártel de sinaloa esa ese crecimiento del cártel de sinaloa fue básicamente por el apoyo que le dio esteban moctezuma barragán cuando era secretario de gobernación en el gobierno bueno no fue en el gobierno de carlos en el de cortari él fue ya en el gobierno de este de de ernesto cedillo y antonio lozano gracia en el gobierno de ernesto cedillo ellos hicieron prácticamente crecer porque ya venía la inercia el que dio todo el respaldo al cártel de sinaloa por en el gobierno de carlos salinas de cortari fue raul salinas de cortari y otros funcionarios que ya lo vamos a practicar pero esteban moctezuma le dio todo el respaldo a estos personajes y justamente justamente eso es lo que tenemos que comenzar a entender por qué y con esto ya me arranco porque el güero palma porque el gobierno federal no lo quiere en libertad porque le han sacado el año pasado fíjese al güero palma lo detienen en mil novecientos noventa y cinco si mal no recuerdo un avionazo se cae iba a una boda se cae el avión llegan elementos de la fiscalía de uno de la procuraduría general de la república de antonio lozano gracia y lo rescatan lo salvan lo sacan de entre los hierros de la retorcidos de la avioneta y se lo llevan le ponen incluso un uniforme un uniforme de la fiscalía de la procuraduría general de la república y le hacen que se vea su su charola la que se cuelgan aquí los policías y con eso intentan sacarlo de ahí de la zona en los límites de jalisco con nayarit y lo están rescatando y es un convoy en el que van elementos de la policía de la policía judicial federal de la procuraduría general de la república al mando de antonio lozano gracia y con la instrucción de esteban noctezuma de proteger al güero palma que se había caído y lo sacan y lo están sacando cuando elementos del ejército en un retén hay que recordar también que el general enrique cervantes aguirre que era el titular de la secretaría de la defensa nacional en el gobierno de ernesto cedillo que no estaba al menos no estaba relacionado con el grupo de narcotraficantes y por eso dice no los pone un tapón los para los detiene y es cuando detienen a este señor al güero palma el güero palma es detenido en el 2000 y luego fue enviado fue enviado a eeuu en extradición estuvo seis años no no perdón lo detienen en 1995 y en el 95 lo llevan a la cárcel de almoloya y luego lo trasladan a la cárcel de puente grande y allí se mantiene en reclusión a la espera de la extradición porque evidentemente como estaba protegido por el gobierno de ernesto cedillo no había una orden de aprehensión no había una carpeta de investigación no había nada que acusara al güero palma de ser un gran narcotraficante por eso la fiscalía bueno la procuraduría general de la república no tenía una sola carpeta de investigación contra el güero palma y así llega en el dos en 1995 llega a la cárcel y pasan cinco años entre que si me voy que no me voy que se defiende del juicio de amparo de perdón del juicio de extradición así como está rafael caro quintero y termina termina perdiendo y se termina yendo a eeuu donde eeuu lo requería el traslado del güero palma a eeuu se dio en el 2005 años después de su detención y se lo llevan a eeuu y allá en eeuu lo procesan penalmente por el delito de pues de tráfico de por conspirar para traficar cocaína le dictan una sentencia de inicialmente fue una sentencia de 40 años de cárcel pero fue una sentencia que fue siendo reducida porque el güero palma colaboró con algunas investigaciones no sabemos cuáles nada más se sabe que colaboró con investigaciones de la dea y pues que lograron la detención de otras personas el güero palma finalmente la de las la sentencia de 40 años que tenía se le ve reducida a la suma de solamente 16 años y el güero palma que había entrado a una cárcel o algún proceso en eeuu en el 2000 pues termina su sentencia en el 2016 y en el 2016 él es hombre libre declarado hombre libre lo liberan y lo mandan ya ya puedes estar en calidad de irte para méxico se le manda a méxico posteriormente y cuando llega a méxico como en méxico no hay una orden de aprehensión y llega a méxico en el 2021 ya podía quedar libre por supuesto y llega a méxico y dicen pues sabes que este no tengo con qué retenerte pero deja mientras te hago una investigación y aquí es donde el gobierno de la cuarta transformación el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está muy preocupado porque no lo quiere dejar salir y lo obliga y violenta los derechos de este narcotraficante ella no tiene nada que pagar no tiene nada que pagar le quisieron atribuir en el 2000 en el primero de mayo del 2022 el año pasado para mantenerlo en prisión le quisieron agregar un delito que fue el de delincuencia organizada y de fomento al narcotráfico pero fue con base fíjese nomás de qué tamaño es nuestra fiscalía general de la república fue con base en delitos que habían sucedido cuando justamente el güero palma estaba recluido en una cárcel en eeuu y un juez dice espérame eso no existe eso no pasó y no te lo voy a dejar preso por eso y lo deja en libertad lo que lo acaba de dejar en libertad apenas la semana pasada y es cuando la fiscalía general de la república otra vez reacciona y dice espérame no es que no me lo puedes dejar en libertad y pide una otra orden de aprehensión pero pide una orden de aprehensión por una serie de homicidios que ocurrieron hacia 1994 y con esos elementos un juez dice ok lo detenemos otra vez y por eso el güero palma no salió la semana pasada y lo volvieron a dejar otra vez en prisión porque la fiscalía general de la república le está atribuyendo delitos que sucedieron en 1994 delitos de homicidio que ya les voy a explicar el contexto para que lo pueda entender un poquito mejor pero sí ese es el caso ese es el caso y aquí la gran pregunta es por qué el gobierno de la 4t no quieren libertad al güero palma yo pienso yo pienso que existe el temor infundado por supuesto de que el güero palma se vuelva un actor preponderante en el narcotráfico cosa que está muy lejos de la realidad el güero palma tiene 83 años de edad 83 años de edad y se encuentra preso desde 1995 desde hace más de 30 años se encuentra preso el güero palma por supuesto que usted lo ve en las noticias está consumido físicamente está este hasta retraído mentalmente yo lo veo y de acuerdo a lo que se dice en su expediente clínico psicológico que se le abrió en la cárcel de puente grande este tiene déficit de atención el güero palma a lo mejor es por los años que ha estado en en cautiverio pero no pone no pone atención el güero palma se fuga mentalmente de donde está y tiene problemas para la concentración tiene problemas de depresión tiene problemas de sueño tiene problemas de irritabilidad o sea es una persona totalmente vulnerable que no podría estar seguramente en el mundo de la violencia y del narcotráfico si lo vemos así de manera muy puntual el güero palma tiene 83 años de edad está cansado le digo los últimos 30 años ha estado preso yo veo bien difícil de que el güero palma puede incorporarse a grupos de narcotráfico por dos razones primero los grupos de narcotráfico que actualmente están operando en el país principalmente los que podrían ser sus socios del cártel de sinaloa ya no hay nadie de aquellos con los que tenía sociedad solamente lo único el único que queda es ismael zambada garcía es el único que queda no hay un solo mando en los grupos de los cartes del cártel de sinaloa que pueda reconocer si quieres que sepa siquiera quién fue el güero palma el güero palma es una leyenda viviente del narcotráfico y nada más va a quedar en eso no tiene capacidad operativa además esto hay que agregarle que el güero palma no tiene recursos económicos son 30 años en la cárcel se acabaron haciendas en esos periodos el güero palma no tiene ningún tipo de recurso económico que le permite ninguna alianza que le permita al gobierno federal estar considerado como un gran capo y esto es un informe que lo ha dado el este cómo se llama el centro nacional de inteligencia un informe que le dio al fiscal general de república con copia para el presidente de la república eso hace como cosa de cinco meses así lo informó el centro nacional de investigación el grupo palma es muy difícil que se pueda incrustar en la actividad delictiva entonces cuál es el miedo de esta corta transformación para no permitir que el güero palma cumpla que ya cumplió con su sentencia que ya cumplió con los delitos que ya cumplió con la sociedad tras su encierro de casi 30 años cuál es la razón por la que no se le quiere dejar en libertad es una situación meramente política el gobierno de la corta transformación como es ya lo vimos es un gobierno de piel muy sensible no quiere que en su re que en el récord se establezca que quedó en libertad en su periodo en el periodo del presidente andrés mal lópez obrador quedó en libertad el güero palma porque el güero palma sigue siendo un ícono del narcotráfico un ícono de los principales forjadores los que fundaron los carteles de las drogas como instituciones o como corporaciones económicas en la forma en que las conocemos hoy y no quieren no quieren que se establezca ese antecedente para este gobierno de la corta transformación por eso está haciendo todo se está buscando la forma aún violando los derechos del güero palma de este delincuente de este de este narcotraficante aún violando los 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 este los derechos de ellos aún violando esos esos derechos de estos narcotraficantes por eso no quieren no quieren que se establezca ninguna posibilidad de relación con la libertad y yo le podría decir también algo con la libertad del güero palma y yo le podría también decir algo más que hay gente muy interesada dentro de la cuarta transformación que seguramente no querrán no querrán ver en libertad al güero palma porque pueden exponer justamente la corrupción el nivel de corrupción que existió hacia 1990 y hacia hacia atrás con este entrecártel de sinaloa y en la secretaría de gobernación le vuelvo a recordar uno de los principales protectores del güero palma es esteban moctezuma barragán esteban moctezuma barragán hoy es embajador de méxico en eeuu y entonces cómo podemos cómo podemos pensar que si pueda haber esa posibilidad de que se aplique la justicia para este para este este personaje que se encuentra recluido en la cárcel del altiplano donde seguramente donde seguramente bueno vamos a estar muy pendientes de qué va a pasar con él por lo pronto yo quiero yo quiero comentarle esto para que dejarlo así de manera más más precisa comentarlo esto de manera muy clara y decirle que otra vez es noticia héctor luis palma salazar uno de los más importantes jefes fundadores del narcotráfico moderno en méxico el güero palma ha sido noticia porque después de haber cumplido una sentencia de 16 años en eeuu del 2000 al 2016 no ha podido ser liberado en méxico pese a que no cuenta con delitos por saldar ante la justicia héctor luis palma salazar sigue a la espera de ser liberado hoy se encuentra en una celda de la cárcel de máxima seguridad del altiplano en el estado de méxico donde desde el 1 de mayo del año pasado fue puesto en libertad por orden de un juez pero la fiscalía general de la república interpuso la solicitud una solicitud de orden de aprehensión y volvió a quedar en reclusión la orden de aprehensión que mantuvo en a partir del 2022 al güero palma en prisión fue por supuestos delitos de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico delitos que no pudieron ser demostrados por la fiscalía general de la república pues se le atribuyeron actos ocurridos en el periodo en el que el güero palma se encontraba en prisión en eeuu apenas la semana pasada luego que una jueza desestimó las acusaciones de la fiscalía general de la república contra el güero palma y ordenó la liberación del que una vez fue cabeza del narcotráfico en méxico otra vez la fiscalía de alejandro jerez manero interpuso una nueva una nueva acusación logrando así una orden de aprehensión en contra del güero palma lo que hizo que de nueva cuenta se quedara en la cárcel este fundador del cártel de sinaloa quien se observa ya pagó todos sus delitos el güero palma es uno de los principales narcotraficantes mexicanos al ser el líder del cártel de sinaloa con el que junto a su compadre joaquín guzmán lo era a principios de la década de los noventas mantuvo el control del tráfico de drogas en el territorio mexicano héctor luis palma salazar mejor conocido como el güero palma luego de casi 30 años de haber sido detenido y recluido en prisión hoy a sus casi 83 años de edad todavía es de preocupación para el gobierno mexicano su caso es de tal magnitud para el gobierno mexicano que el propio presidente andrés manuel lópez obrador se ha deslindado de cualquier sospecha de intervención para su liberación desde el año pasado en sus acostumbradas conferencias de prensa el presidente lópez obrador reiteró en por lo menos tres ocasiones que la liberación de héctor luis palma salazar era un asunto de plena competencia del poder judicial y que en cualquier caso su liberación sería de injerencia exclusiva de la fiscalía general de la república un órgano autónomo que pareciera ajeno a las decisiones del presidente de la república el presidente ha sido ha ido más allá en una conferencia cuestionó la decisión del juez federal que dictó la liberación de héctor luis palma salazar por haberla dictado en la madrugada de un sábado argumentando que los sabadasos deben ser una práctica que se debe desterrar de sistema judicial por la suspicacia que esto genera el deslinde de la presidencia de la república sobre sobre la responsabilidad de liberación del güero palma tiene un antecedente inmediato la cuestionada liberación de ovidio guzmán lópez el hijo de joaquín guzmán lo era quien el 17 de octubre del 2019 luego de ser capturado por las fuerzas federales fue puesto en libertad por orden presidencial bajo el argumento de no propiciar una masacre de gente inocente la liberación de ovidio guzmán lópez que hoy se encuentra detenido de todas formas en la cárcel federal del altiplano causó el mayor desprestigio registrado hasta el momento al gobierno de lópez obrador ha sido cuestionado mediáticamente por un supuesto compromiso de protección del gobierno federal a la familia del narcotraficante joaquín guzmán lo era un cuestionamiento que hasta el día de hoy sigue pesando en la credibilidad del gobierno de la cuarta transformación con relación al combate al narcotráfico con ese antecedente tras la liberación discreta no tras la liberación decretada perdón a favor del narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar el gobierno federal ha optado por desmarcarse de ese hecho a fin de alejarse de cualquier teoría de la conspiración vertida por diversos comunicadores que hablan de la posibilidad de que una vez libre el güero palma pudiera reincorporarse a su vida criminal las teorías vertidas por diversos medios de comunicación en méxico que refieren la posibilidad de que el güero palma asuma algún liderazgo dentro del cártel de sinaloa el que en apariencia se encuentra vacante desde que joaquín guzmán lo era fue entregado en extradición y sentenciado por el gobierno de eeuu parece ser sólo eso sólo teorías dentro del cártel de sinaloa se ve más que imposible el regreso del güero palma a la dirección de alguna fracción dentro de ese cártel o a la actividad de trasiego de drogas la razón de esa imposibilidad no sólo obedece a que cualquiera de las dos fracciones del cártel de sinaloa actualmente tiene mandos muy sólidos sino también a la avanzada edad del güero palma quien hoy es un hombre de la tercera edad el que en diciembre próximo estará cumpliendo 83 años y que prácticamente no cuenta con recursos económicos ni con lealtades dentro de la estructura criminal el cártel de sinaloa con sus dos fracciones operantes al día de hoy cuenta con los liderazgos independientes de ismael zambada garcía y aureliano guzmán lo era el grupo de ismael zambada del mayo opera con el apoyo del grupo de juan josé esparragosa el azul mientras que el grupo de aureliano el guano guzmán opera en alianza con los grupos de sus sobrinos los hijos del chapo guzmán con ovidio guzmán lópez que aunque está preso sigue operando de joaquín guzmán lópez de jesús alfredo e iván archivaldo guzmán salazar todo refiere que el güero palma es sólo un fantasma es un hombre cansado casi un anciano que no tiene ninguna posibilidad de regresar al narcotráfico porque simplemente no cuenta con apoyo de ningún tipo de los dos grupos que conforman el cártel de sinaloa ese ha sido el informe que el centro nacional de inteligencia ha mandado tanto al presidente lópez obrador como al fiscal general de la república alejandro gers manero además considera el informe que coincide con la visión de fuentes consultadas el güero palma no cuenta con lealtades ni grupos afines que le puedan ayudar a ser parte de nueva cuenta de las redes de trasiego de drogas dentro del cártel de sinaloa es más dice el informe ya nadie dentro del cártel de sinaloa recuerda quién es el güero palma por lo que su regreso a la vida criminal se estima más que improbable pero quién es el güero palma y de quién estamos hablando héctor palma a que también se le conoce como el güero palma o el güerito nació en la noria de abajo en mocorito sinaloa se inició en la vida delictiva como ladrón de coches y autopartes también fue asaltante en la calle y llegó a trabajar como sicario el güero palma reclutó a mucha gente y junto con joaquín guzmán lo era armando lópez el rayo de sinaloa y humberto rodríguez bañuelos bajo la protección de rafael caro quintero llegó a ser parte del gobierno dentro del cártel de sinaloa el güero palma fue detenido en 1995 luego de un accidente aéreo cuando el avión leer jet en el que viajaba sufrió una falla de motor antes del accidente el güero palma viajaba a nayarit para acudir a una fiesta el desplome del avión se dio entre los límites límites de nayarit y jalisco donde fue detenido por elementos del ejército tras el accidente y antes del accidente antes de ser detenido el güero palma fue auxiliado por elementos de la policía judicial federal que estaban a su servicio pues tenía la protección del secretario de gobernación esteban montezuma barragán y del procurador antonio losano gracia quien lo dotó de credenciales como comandante de la policía judicial federal en el gobierno de ernesto sevillo cuando el güero palma fue detenido por elementos del ejército estaba uniformado de oficial de la policía judicial federal tenía una identificación verdadera que lo acreditaba como comandante de la de la policía judicial asignado a tareas de combate al narcotráfico tras su detención fue recluido a la cárcel federal de almoloya y después estuvo en puente grande de donde fue extraditado a eeuu por el delito de narcotráfico en méxico el entonces pgr no quiso iniciar ninguna carpeta de investigación en contra del güero palma y por eso fue enviado para que fuera juzgado en eeuu la extradición del güero palma se dio en el 2000 y tras 16 años de sentencia que pagó por delitos de narcotráfico fue devuelto a méxico en donde no tiene cuentas pendientes salvo las que la fiscalía general de la república intenta buscar en hechos que sucedieron hace casi 30 años atrás pero quién es héctor luís palma y por qué ha puesto de cabeza al gobierno federal luego de anunciarse su posible liberación se trata de uno de los íconos más importantes del narcotráfico mexicano es uno de los personajes históricos que consolidaron las estructuras de trasiego de drogas convirtiéndolas de simples pandillas delincuenciales a verdaderas instituciones criminales conocidas hoy como cárteles héctor luís palma salazar como ya lo dijimos nació en el seno de una familia en extrema pobreza en la localidad de la noria de abajo en el municipio de mocorito en sinaloa desde niño para ayudar al sostenimiento de su familia se inició en la vida delincuencial a los 13 años ya era un consumado ladrón de casas habitación dedicado también al asalto de transeuntes que operaba en las calles de guasave y guambúchil antes de los 20 años de edad ya conocido como el huero palma este incursionó en el robo de autopartes y posteriormente se dedicó al robo de vehículos cuando tenía 22 años se alejó del robo de vehículos para dedicarse al cuidado de cultivos de marihuana empleándose como guardia de los sembradíos que eran propiedad de pedro avilés pérez el que cultivaba el enervante en la sierra de sinaloa en los límites con chihuahua y durango pedro avilés pérez sólo ocho años mayor que el huero palma lo asumió como encargado de la vigilancia de todos sus cultivos que se extendían por cientos de hectáreas bajo esa encomienda el huero palma era el encargado de reclutar ayudantes para el cuidado de los cultivos el huero palma fue quien reclutó a rafael caro quintero y a joaquín guzmán lo era entre otros para que siendo jóvenes ayudarán como vigilantes de los sembradíos de marihuana allí en lo alto de la sierra de sinaloa fue donde se dio la relación entre héctor luis palma salazar rafael caro quintero y joaquín guzmán lo era una relación que se fortalecería cuando rafael caro quintero tras el asesinato de su tío lamberto quintero payán ocurrido en 1976 asumió el control del grupo de trasiego de droga que operaba en sinaloa cuando rafael caro quintero en alianza con miguel ángel félix callardo y ernesto fonseca carrillo conformaron el cártel de guadalajara entre los primeros hombres que llamó a integrarse dentro de esa naciente organización delincuencial estuvo héctor luis palma salazar al que se le encomendó uno de los tres grupos encargados para trasegar cocaína desde colombia a méxico el grupo del güero palma en donde éste integró a joaquín guzmán lo era era el de las confianzas de rafael caro quintero miguel ángel félix gallardo se apoyó en el grupo que encabezaban sus sobrinos ramón y benjamín arellano félix mientras que el otro jefe del cártel de guadalajara ernesto fonseca carrillo tuvo su grupo de apoyo en el que comandaba y encabezó en su momento su sobrino armando carrillo fuentes el señor de los cielos a la postre rafael caro quintero miguel ángel félix gallardo y ernesto fonseca carrillo optaron por desintegrar el cártel de guadalajara dadas las confrontaciones a muerte que se daban entre los tres grupos que convivían dentro de esa organización criminal dividieron el territorio nacional y asignaron regiones para que cada uno de los tres grupos pudiera operar en forma independiente así nacieron los cárteles de las drogas en méxico a los hermanos benjamín y ramón arellano félix les asignaron la zona de tijuana como territorio para sus actividades de trasiego de drogas naciendo así el cártel de tijuana amado carrillo amado carrillo fuentes fue enviado a la zona de ciudad juárez y con ello nació el cártel de juárez por su parte héctor luís palmas al azar y joaquín guzmán lo era fueron asignados a la zona de culiacán con lo que nació el cártel de sinaloa también los hermanos beltrán leyvas incorporaron a esta institución en sociedad con joaquín guzmán lo era el güero palma fue el encargado de organizar a otros grupos dedicados al trasiego de drogas en la zona de culiacán para integrarlos al naciente cártel de sinaloa el güero fue el responsable de negociar con ismael zambada garcía y juan josé esparragosa moreno la alianza de todos los grupos de trasiego que operaban en esa región al güero palma se le atribuye la idea de expandir el tráfico de drogas a eeuu a través de innovadoras formas de introducción de droga sin ser detectada el güero palma es el creador de técnicas para ocultar la cocaína en trozos de carbón dentro de pencas de plátanos en sandías en latas de botes de chile en conservas y en frascos de leche él era el cerebro detrás del chapu guzmán en las negociaciones de tráfico de drogas siempre estuvo presente y siempre mantuvo el contacto y la perdón la coordinación del contacto de los cárteles de sinaloa y de medellín de pablo escobar el güero palma dentro de las situaciones más trágicas el güero palma es eje principal de una de las historias más dramáticas del mundo criminal sufrió el dolor de ver asesinada a su esposa y a sus dos hijos menores de edad esto fue como parte de una venganza por la lucha de poder que mantuvo con miguel ángel félix callardo y los hermanos arellanos arellanos félix a quienes les despojó del control criminal en muchas plazas de todo el territorio nacional en venganza los hermanos arellano félix y su tío miguel ángel félix gallardo infiltraron en el núcleo de amistad del güero palma a un narcotraficante venezolano de nombre enrique rafael clavel moreno conocido como el buen mozo esto con la intención de causar el mayor daño emocional posible primero rafael clavel moreno enamoró a la hermana del güero palma y estuvo casado con ella después se divorció de ella y enamoró a la esposa del güero palma la esposa del güero palma la señora guadalupe leija serrano fue víctima de la seducción de enrique rafael clavel moreno él la enamoró y la convenció de que huyeran juntos antes le ordenó que desfalcara una de las cuentas del güero palma sustrayendo más de seis seis millones de dólares en el engaño enrique rafael clavel moreno hizo creer a la esposa del güero palma que se casaría con ella y que formarían una nueva vida y una nueva familia por eso se la llevó de culiacán a san francisco con la promesa de formar una nueva familia la señora guadalupe leija serrano se llevó también a sus dos hijos menores jesús sector y natal y guadalupe palma estando en san francisco en un hotel enrique rafael clavel moreno degolló a guadalupe leija al niño y a la niña los llevó hasta venezuela donde los arrojó del puente el viaducto viejo de más de 50 metros de altura en la ciudad de concordia el asesino mandó al güero palma a la cabeza de su esposa en una hielera y el vídeo de sus hijos cayendo al vacío en venganza el güero palma por el apoyo del mayo zambada y el chapo guzmán inició una cacería contra enrique rafael clavel moreno lo mandó a asesinar en una cárcel de venezuela en donde clavel moreno intentó refugiarse allí murió clavel moreno de 37 puñaladas murió desangrado también fueron asesinados tres de sus hijos su abogado y otras nueve personas ligadas a la familia de los hermanos arellano félix estos son los asesinatos que hoy la fiscalía general de la república pretende imputarle legalmente al güero palma aún cuando estos delitos prescribieron desde hace tiempo de lograrse una carpeta de investigación sólida y que los hechos sean aceptados por el juez de la causa el güero palma podría quedar sepultado de por vida en la cárcel federal en la que hoy se encuentra pero si se establece que los delitos han prescrito o se logra demostrar que esos asesinatos no son atribuibles al güero palma posiblemente en este mismo año este icónico narcotraficante podría quedar en libertad ese es ese es el antecedente que existe del güero palma en torno a esta situación de si se le dejan libertad si se le pone bajo prisión todavía si se violentan sus derechos pero aquí está claramente claramente demostrado que la intención de no dejar en libertad al güero palma pues es justamente para que no hable de las relaciones o de las conexiones que tuvo en su momento con funcionarios de la 4t incluso muchos funcionarios que están actualmente dentro de la fiscalía general de la república no en mandos de dirección sino en mandos operativos de comandancias de administración tuvieron relación con el güero palma ese es el temor que existe en la 4t por eso se busca a toda costa de que güero palma permanezca en prisión para que no hable de las relaciones que mantuvo con esteban moquesuma barragán hoy embajador de méxico en eeuu y miembro de la cuarta transformación y que en su momento fue secretario de gobernación de ernesto cedillo y fue protector del güero palma esto no lo va a encontrar en ningún texto por supuesto en la prensa comercial por supuesto que no bueno vamos a responder algunas algunas preguntas que por aquí me están escribiendo pues con mucha emoción la gente dice acuatl hola jesús podría hablar algún día de félix rodríguez ex agente de la cia ese es el tema que nos sigue mi querida acuatl tenemos que hablar de félix rodríguez dónde estuvo qué estuvo haciendo cómo participó como agente de la cia y qué países desestabilizó también en el continente americano por supuesto que si lo tomamos en cuenta acuatl gracias juan hernández dice saludos jota lemus te estoy viendo desde la chamba en la en palacio de hierro porlanco gracias juan hernández échale ganas échale ganas ahí un ojo al gato y otro al garabato te mando un abrazo con todo mi cariño y pues ahí ahí a cuidar a cuidar ahí el asunto que está pasando gracias mi querido juan hernández te abrazo luis happy dice de verdad muchas gracias por todo maestro lemus y moderadoras lo que nos sacó que nos acompaña a las que estamos a los que estamos trabajando nos hace más llevadera la jornada saludos desde wisconsin excelente tarde gracias mi querido luis happy te mando un abrazo hasta ya hasta wisconsin pues nada me da más más gusto que poder te acompañar aunque sea a través de este espacio mi querido amigo echarle ganas para juntar hartos hartos dólares gracias dice enoc lópez hola saludos desde costa rica gracias enoc te mando un abrazo hasta hasta bello costa rica claro que sí dice rayo maquin pues así lo dicen los jóvenes prefieren tres años de abundancia que 100 de pobreza y si es un es un dicho bien común rayo maquin y audiencia en general es un dicho bien común que yo escuchaba dentro de la cárcel de jóvenes sicarios que decían que ellos preferían vivir tres años como reyes y no lo que resta de su vida como mendigos eso es cierto gracias rayo maquin carlos primer los códigos del narco han cambiado con el tiempo más sanguinarios ahora antes valía la palabra ahora sólo la vida es la moneda de cambio gracias carlos primer inteligente comentario por supuesto gracias lauris dice el cholo es al que dejaron en en banca del jardín en pleno centro del plaquepaque en mediodía creo que creo que sí es pero no estoy bien seguro eh al cholo lo mataron de otra forma no lo dejaron en una banca es otro es otro caso ese mi querida laures marcos y maestro leemos soy obradorista más no morenista eso chingado yo también pero mi cabeza de algodón en acciones se resbala es bueno que termine su periodo presidencial en virtud que el poder enferma sí fíjate que sí mi querido marcos yo coincido contigo en esa en esa observación eh yo soy lópez obradorista si quieres pero no soy morenista va por supuesto que no nunca gracias dice enoc lópez hola una pregunta yo vivo en costa rica quisiera comprar tus libros en físico pero no sé si aquí los venden mira sabes cómo te los hacen llegar mi querido enoc si enoc lópez si entras a la página de amazon ahí los vas a encontrar sin mayor problema si yo te diría que te los mando pero sale muchísimo un caro el envío el envío transnacional pero de todas formas escríbeme escríbeme a leemos a libros jesús leemos arroba con mil al correo que sale aquí abajo aquí en la escríbeme y vemos la forma de que los tengas gracias mi querido enoc lópez te mando un abrazo con cariño césar sánchez cuando uno está buscando oportunidades las universidades te dicen no te acepto después en los trabajos te pagan 1500 pesos a la semana después te das cuenta de lo que ganan en la superba corte de justicia de la nación sólo nos frustra y es una mentada de madre me quiero césar sánchez es lamentada de madre lo que gana un ministro un juez o un magistrado en una mentada de madre para cualquiera quien gana 300 mil pesos bueno 250 mil pesos en promedio de 250 mil a 300 mil pesos mensuales que nos gana nadie y pues viven como reyes esos cabrones gracias césar dice dice eduardo medrano esperaban milagros ok ahí nos vemos otro día que te va bien gracias por venir a tirar veneno gracias monserrat dice después de leer su libro los malditos escucho los tigres del norte cuando me acuerdo de usted y de sus historias gracias monserrat gracias que amable eres dice a cuatro el corrido del gallo de sinaloa dice que la dea también estaba en el negocio del narco si el gallo de sinaloa es el gallo no el rayo sin el gallo de sinaloa es que la dea aparece en muchos corridos querida aparece mucho dice no por nada alfredo jalife dice que el tlc debería llamarse tratado de libre coca pues sí también es una buena apuntada claro que sí elena torres saludos maestro leemos estaba leyendo los malditos muy entretenida y por poco se me pasa el podcast gracias doña elena torres le mando un abrazo por estar presente en este espacio césar sánchez quien hace más daño un narcotraficante o un pinche político que se roba millones del erario público y se roba el dinero de la gente que no tiene para comer como rosario robles buena reflexión césar sánchez quien hace más daño yo siempre lo he dicho hace más daño la gente que está en el poder saqueando a los que menos tienen los narcotraficantes ellos andan vendiendo y a nadie le meten en el hocico ni le abren el hocico a nadie para meterle sus porquerías lo compra el que lo quiere comprar y si tienes en la casa valores si cuidas a tus hijos si te cuidas a ti mismo pues no vas a caer en esa en las trampas y en las redes de las drogas sí y ellos pues que lo vendan a que lo tengan que vender pero sí lo podemos así como controlar y contener pero cómo controlas y contienes a la delincuencia de cuello blanco gracias césar sánchez gracias gilberto pérez si hablemos de quién era la línea aérea taesa taesa era era de si no me equivoco de este señor que es del dueño del del caliente hay que mató al jang rong carlos jang rong de los jang rong era a esa donde se les quitaban los asientos a los aviones para que fueran cargados de pura cocaína en el periodo de carlos salinas de gortari pues claro pues ese era de ellos de los jang de los jang y acuérdate que en el periodo de carlos salinas de gortari porque se daba esto porque si el secretario de agricultura secretaria de agricultura y recursos hidráulicos yo quería recursos hidráulicos el secretario de agricultura era carlos jang gonzález el profesor carlos jang gonzález el papá de carlos jang rong el que es el dueño de la de toda esa cosa ya de caliente en tijuana y de las de sus casinos y que es el que hace el que mandó asesinar al gato félix un periodista de la del periódico el zeta de tijuana por eso taesa se utilizaba como cargamento de droga porque era de jang gonzález gracias mi querido gilberto pérez dice marco sí maestro vemos que tiene que ver el jefe de la región militar jesús gutiérrez rebollo fíjate que ese es un tema bien importante marco sí jesús gutiérrez rebollo analizando revisando la historia creo que se ha cometido una gran injusticia con el nombre de este personaje el general jesús gutiérrez rebollo fue uno de los grandes sares antidrogas que se establecieron en el país pero que fueron traicionados gutiérrez rebollo llega al cargo bien chingón con un chingo de conocimiento pero comienza a trabajar y buscando la pista y sabes qué es lo que encuentra entre lo practico hacia grandes rasgos lo que encuentra es el general jesús gutiérrez rebollo encuentra que en la relación narcoestado que se había heredado de carlos salinas de cortari y en el gobierno de ernesto cedillo el presidente ernesto cedillo estaba relacionado con un cártel de las drogas en méxico y estaba relacionado a través de su suegro el papá de es que se llama nilda patricia velasco del papá de nilda patricia velasco la esposa de cedillo estaba en el en el negocio del tráfico de drogas eso fue lo que descubrió jesús gutiérrez rebollo y por eso luego jesús gutiérrez rebollo le dan la contreras le dan la espalda desde el estado lo detienen y lo hacen aparecer como si fuera un gran socio del cártel del de juárez como si fuera un gran protector y hay todo un tramo hay todo un entramado en en torno a este a este caso mi querido marcos y pero jesús gutiérrez rebollo es una víctima del sistema del gobierno priista donde se establece de manera muy precisa como ya operaba desde entonces la venganza desde el poder y jesús gutiérrez rebollo encontró que ernesto cedillo ponce de león a través de su suegro estaba relacionado con un grupo de narcotráfico así es gracias mi querido mi querido marcos y gracias dice isaac martínez jesús el presidente no es juez ni fiscal él no puede hacer eso confía en las él eso confía en la separación de poderes hay pruebas que así es si no mira las reformas ojo está bien isaac isaac medina está bien pero cuando estaba calderón si decíamos que era culpa de calderón y cuando estaba el güey de este otro como se llama el güey de peña nieto decíamos que era de peña nieto dejemos de romantizar la ineficiencia isaac medina dejemos de romantizar la ineficiencia y pues si si es cierto no lo puede hacer todo no es juez ni fiscal eso me queda claro el presidente tiene que delegar pero es su administración a final de cuentas dice rosa mario rosco pregunta que no está muerto zambada el mayo zambada no el mayo zambada está oficialmente no se sabe que esté muerto y está operando de acuerdo a fuentes este del gobierno federal y seguramente te refieres tú al azul mi querida rosa maría a esta juan josés parragosa moreno el azul tampoco está muerto lo hicieron pasar por muerto y oficialmente está muerto pero sigue operando guadalupe arellano entonces don jesús el jesmiadero no lo deja no lo dejará salir no lo va a dejar salir guadalupe no lo va a dejar salir porque no quiere no quiere que esa marca que de ese registro quede en este gobierno lo van a dejar salir hasta el año que viene después del 24 después de las elecciones en el 2024 es cuando lo pueden dejar salir cuando ya el país esté bajo la responsabilidad de otro o de otra jefe del ejecutivo dice 2n 22 22a el güero palma podría estar acabado disminuido física y mentalmente pero hay que tomar en cuenta a sus crías son ampones que dejan escuela no tiene descendencia mi querido 2n 22 22a no tiene descendencias donde sea yo el güero palma no no tiene un estirpe como el chapo como el mayo zambada como el azul no tiene una descendencia o como los beltrán leiva o los arellano félix hasta donde tengo entendido no tiene hijos les acabo de contar que sus dos hijos se los mataron es lo que sé rgs dice buenas tardes maestro y concurrencia bajo sus fundamentos detienen bajo qué fundamentos detiene al güero el ejército en el reten siendo que no tenía orden de aprehensión excelente pregunta mi querido mi querido rgs lo detuvieron únicamente bajo la presión lo detuvieron primero por la aportación ilegal del arma y por la identificación de la de la credencial que resultó o sea si era original la credencial pero evidentemente resultó que no era elemento de la fiscalía general de la república el güero palma fue detenido inicialmente se llama el delito creo que se llama uso de insignias no usurpación de funciones usurpación de funciones importación ilegal de arma fue por lo que fue detenido el güero palma ya cuando está en la en la cárcel le inician el proceso por narcotráfico pero no hay le quieren hacer una un proceso de investigación pero no hay nada aventajado no hay nada averiguado y es cuando dice eeuu y yo tengo una orden de aprehensión contra ese cabrón préstamelo y es cuando el gobierno se la lava las manos y eso ya fue en el gobierno de de después del gobierno de cedillo ya fue el gobierno de vicente fox es cuando dice ahora te vas y es cuando lo mandan para allá carlos peinberg el primer interesado en que el güero palma no salga es manuel bartlett eso es ese es un buen punto ese señor tiene mucha cola que le pisen por supuesto que sí buen punto carlos peinberg buen punto gracias adriana ortega dice hola buenas tardes salud desde tlaxcala le presumo ya tengo su libro el fiscal imperial a mira adriana ortega muchas gracias muchas gracias por el fiscal imperial otra persona más que va a conocer la historia de este criminal gracias adriana ortega que lo disfrutes y felices lecturas gracias héctor lópez ozuna dice moctezuma barragán también fue parte del gobierno de fox pero no me acuerdo si héctor lópez no me acuerdo en qué cargo estuvo en el gobierno de vicente fox pero mejor no no opino eso porque no no estoy bien seguro pero de que estuvo en el gobierno de ernesto cedillo pues fue el secretario de gobernación michelada dice yo digo que los narcos también son utilizados por los gobiernos y pues como ellos quieren dinero a quien le dan pan que llore sí sí porque claro eso es una realidad también michelada es una realidad del hecho de que los gobiernos utilizan a los narcotraficantes pues a cambio de protección dame dinero y ahí viene la corrupción así comenzó manuel bartlett extorsionando al cártel de guadalajara dice rosa maría rosco con eso comenzaron las traiciones dentro del narco si seguramente sí a ver qué es lo que me preguntas arriba pues este no sé no sé a qué te refieras que si con eso comenzaron las traiciones dentro del narco no sé pero ahorita te lo si me explicas te lo digo gracias rosa maría irri baldominos pequeño dato abl el botas blancas vivía en una casa de csdg y que a ver abl el botas blancas vivía en una casa de carlos arenas de gortari y que han hecho desde calderón hasta la actualidad para aclarar esos vínculos por eso se dice que la orden era liquidarlo le sabía mucho abl quien sabe bueno encriptado irri baldominos está encriptado lo definimos gracias dice margarita esas venganzas entre criminales son para volverse loco qué dolor más intenso saber que mataron a tu familia imagínate lo que pasó el el güero yo cuento la historia la historia más más detallada de cómo fue el trama del asesinato de la de la familia del güero palma lo cuento en el libro los malditos dos en el último infierno ahí cuento la historia irri baldominos a no dice dice michel ada dice los políticos son peores que los narcos son seres humanos inhumanos miserables y psicópatas y vaya que sí vaya que sí modesto morales saludos desde sambos estoy en la hora de la comida saludos mi querido modesto morales saludos hasta sambos por supuesto por mucho cariño gracias por por tu por tu chamba mi querido maestro gracias dice podrían margarita dice podrían estar los libros de jesús en el fondo de cultura de san jose ah puede ser que sí si es cierto gracias margarita gracias en san jose costa rica gracias por el dato dice y la plaza tuvo más hijos en güero palma además de los que asesinaron hasta donde sé yo no maestra hasta donde sé yo no fueron fueron los únicos hijos que tuvo dice lisbeth buenas tardes jesús y el güero palma no pudo hablar estando en prisión sobre sus nexos con la 4t mira mi querida lisbeth yo sé que vas a decir por qué o sea por qué tanta especulación yo he estado en la cárcel y desde la cárcel no puedes hacer muchas cosas porque en la cárcel se muere uno y por discreción a veces hay que hacer las cosas con mucho tacto nada más te lo digo no es difícil hablar desde la cárcel lauris j jesús leemos moctezuma barragán y muchas más personas siguen vigentes mi pregunta es por qué hablan del cambio en este gobierno si son los mismos personajes contrario de la filosofía de este la gran pregunta lauris por qué hablan del cambio si sigue siendo la misma porquería barco si dice muestro leemos que tiene que ver el jefe de la región militar jesús gutiérrez de bollo por la captura de el güero palma ah pues es que el güero palma fue el este jesús gutiérrez de bollo fue el que ordenó la captura del güero palma bueno no lo ordenó fueron elementos ordenados por el ejército mexicano a cargo de bueno por orden del general enrique cervantes aguirre el principal jefe antinarco era general jesús gutiérrez de bollo gracias dice maria luisa chávez acaban de recibir los libros de agua en la vida y méxico ha sido abierto gracias ah mira qué bueno acabo de recibir los libros de méxico ha sido abierto y luego la vida gracias maria luisa chávez ojalá los disfrutes si te gusta el trabajo consultor maestro un abrazo el periodista más chingón de méxico dice consultor gracias usted bien merece un corrido de los tigres ya tiene uno de el gato así el periodista falta el suyo sin duda con sus historias harán un perrísimo un perrísimo claro que sí gracias mi querido consultor rayo macuín taesa la ironía de alberto abet es es caibal surgió en el 88 con el capital de jacón y otros empresarios gracias por confirmarlo mi querido mi querido rayo macuín gracias por el dato chingón no sabía que era de abet es ca es caibal pero sí de jacón gonzález lo que te decía de capital de jacón porque jacón es el hijo mayor del profesor carlos ján gonzález y carlos ján gonzález era el secretario de agricultura de carlos alinas de cortario sí claro gracias carlos vera saludos querido maestro desde clíbera no desde cloverdal california espero los sábados con mucho entusiasmo gracias mi querido carlos vera yo también me da mucho gusto poder platicar con ustedes estas historias vigilio romero guzmán saludos jesús excelente periodista gracias querido amigo rendón rendón dice quien nos asegura que peña no nos movió chingaderas no movió chingaderas en el avión presidencial para qué modificarlo tanto y se paseaba por todo el mundo quien nos asegura rendón rendón esa es una gran duda que a mí siempre me ha quedado quien te asegura que estos presidentes que entran salen llevan no entran yendo llevando chingaderas una tonelada imagínate en fin Alberto Tobar maestro haga un especial de Blancornelas contra el cártel de los Ariano Félix y el gato Félix y Han Ron sí por supuesto por supuesto hay que hablar de eso y del asesino del gato Félix también por supuesto este ay cómo se llama bueno te voy a acordar sí también de esos gracias Víctor Alaniz los ministros ganan de acuerdo con su responsabilidad no voy a entrar en discusión Víctor Alaniz está bien es tu percepción y dice Vargueta y su ambición y de acuerdo a su ambición sí también pero no creo que haya una responsabilidad ¿qué responsabilidad puedes bueno merecerte para ganar tres mil o tener para ganarte tres mil trescientos mil pesos al mes entonces dice Inaplaza entonces los médicos tendrán que ganar más exactamente exactamente sin mayor problema aquí con este razonamiento bajo el principio de la responsabilidad yo creo que un médico debería ganar pues muchísimo más que un ministro gracias dice Margarita Moctezuma Barragán fue secretario de educación con Fox sí es cierto sí es cierto y razón gracias Margarita gracias por el dato Marco Reyes dice maestro y no cree que el Gers Manero vaya a mandar a matar al Güero Palma ojalá que no ojalá que no porque pues ¿qué les cuesta? lo tienen a uno ahí en las cárceles a su a su santa voluntad imagínate gracias Erika Beltrán por la super etiqueta te lo agradezco muchísimo sirve de mucho gracias mira se hace presente la grillotina política y nos dice Jesús Lemus vámonos donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga que hacemos mal ande cabro vámonos recio gracias te saludo con mucho cariño mi querida Luisa la grillotina política que se hace presente en este espacio pues para para platicar y para echar desmadres gracias Luisa pendientes pendientes dice Abigail Cruz no cabe duda que el fiscal general cuando quiere hacer dice que su chamba mueve cielo mar y tierra para iniciar carpetas con delitos inventados o delitos prescritos exactamente mi querido mi querida Abigail Cruz eso es cierto como dijo una persona las otras me decían el fiscal es de los que muerden no sueltan y me consta me consta dice Mari Garibay hola Jesús acabo de terminar de leer el último infierno y empezando Jaque a Peña ah mira gracias María Garibay gracias ojalá te guste y lo platicamos con mucho gusto dice Rosa María Orozco me refiero a las muertes de la familia del güero Zambada con eso iniciaron las traiciones entre los narcos yo pienso que sí incluso un poquito antes comenzaron las traiciones entre los narcos yo creo que las traiciones entre narcos comenzaron desde mi punto de vista cuando se rompe la alianza o la unión del cártel de Guadalajara que ahí estaban todos los que ya mencionamos y los Arellano Félix estaban en plena concordancia con el Chapo Guzmán y los Arellano Félix traicionan al Chapo Guzmán matando a este señor a un señor que se llama aquí lo tengo notado que se llama Armando Armando López matando al compadre del Chapo que se llama Armando López el famoso rayo de Sinaloa ahí comienzan las traiciones y luego vienen otras como estas justamente como el asesinato de la familia del güero ahí comenzaron en ese periodo justamente mi querida Rosa María Orosco gracias consultor dice maestro que opina de la aseveración de Osvaldo Zavala de que los cárteles no existen que es un discurso del Estado para no aceptar que es el propio Estado el cártel si he visto esa teoría de ese señor de Osvaldo Zavala y la verdad es que a mí me deja yo cuando la escuché dije me está hablando en serio es imposible que a estas alturas intentes negar la existencia de un cártel un cártel está tan manifiesto en todas sus dimensiones políticas económicas sociales y delictivas que no lo puedes negar ojo ojo hay que entender una cosa una cosa es la estructura del cártel del crimen organizado como tal y otra cosa son los imitadores creo que a eso es a lo que se refiere justamente Osvaldo Zavala cuando dice es que mucha gente dice somos del cártel de Sinaloa somos del cártel de Jalisco y no son realmente no son simuladores delincuentes comunes que se amparan en el nombre de una organización criminal y están delinquiendo para que pensando que son que son grandes estructuras criminales eso es a lo que pienso que se refiere Osvaldo Zavala pero también dice que es una forma de que de establecer de que el estado es el propio cártel eso es imposible o sea la verdad se me hace ni deberíamos estar hablando de ese tema porque los cárteles existen me consta que existen los cárteles me consta que existen las organizaciones criminales me consta que hay diversos grupos delictivos que están haciendo trasiego de drogas de armas tráfico de personas diversos delitos en todo el territorio nacional y pertenecen a organizaciones bien definidas y tan así que Estados Unidos les tiene la pista a unos y a otros grupos y eso de que los cárteles no existen es como decir que la tierra es plana como los terraplenistas que dicen es que la tierra no es plana dijo un güey si la tierra fuera redonda los zapatos serían así no serían así ya chinga tu madre no más para que se den se den la idea pero bueno vámonos dice dice 12N2222A dice los psicópatas más despreciables son los que están dentro del gobierno navegando con bandera de gente honorable claro que sí gracias querido o querida amiga marco castillo dice saludos desde puebla puebla maestro y equipo leemos usted dice cuando las cuando las semitas que se haga mi querido marco castillo hay que ir a las semitas un día de estos lo más pronto y rápido posible yo ya te estoy avisando gracias mi querido marco dice rgs gracias maestro como siempre muy documentadas sus investigaciones gracias moderadoras por pasarles mi pregunta gracias luis lauro parrientos con la próxima liberación de osiel cárdenas regresará libre de cargos a méxico regresa libre a méxico pero méxico osiel cárdenas si tiene muchos delitos también y creo que no va a salir tan fácil gracias lauro barrientos luis lauro barrientos francisco reyes sería bueno que también diga el presidente el presidente todos los beneficios que él tiene aparte de su sueldo saludos desde houston jesús gracias querido francisco reyes fíjate que en honor a la transparencia pues debería de ser también así porque no nada más es su sueldo lo que tiene el presidente hay que decirlo de manera clara y en ese bajo este razonamiento pues no nada más es el sueldo del presidente no nada más son 130 mil pesos que gana en promedio mensual también es otros beneficios que tiene que no pues que significan también un gasto claro que sí gracias francisco reyes gente pensante la que me gusta la que tenemos aquí alicia sánchez hernández si hablemos se antoja una charla con usted pero pues en persona que sabe de todo para que sabe de todo para cuando la poesía abrazos esa poesía la vamos a dar con un vinito tinto mi querida alicia sánchez hernández y por supuesto cuando quiera nos organizamos mire ya dentro de poco dios quiera que dentro de poco podamos estar en posibilidades de reunirnos más seguido gracias alicia sánchez bárbara ojeda saludos desde houston texas querido maestro leemos aquí siempre al pendiente de lo que nos tiene bien informados gracias gracias querida bárbara te mando un abrazo con cariño la grillotina dice platica cuando el chapo entregó a los arellano félix a cambio de la liberación a su hijo detenido en guadalajara es que esa es una historia y esa es una historia bien chida luisa la que la que comenta no alcanzamos a para dar todo el contexto no acabamos en 5 o 10 minutos necesitamos un programa especial de como el el chapo no entregó a los arellano félix trabajó con el gobierno para detener a los arellano félix a cambio de que liberaran a uno de sus hijos que estaba detenido en guadalajara si no me equivoco el hijo es el que terminó siendo asesinado luego que los arellano félix se lo matan y que le echan la culpa a los ventrán leiva y es una es una novela complicada pero si lo platicamos con mucho gusto luisa gracias que amable eres dice jesús mendoza oye tocayo entonces netflix no tuvo miedo al filmar la vida de políticos y traficantes yo pienso que hay es que hay unas cosas que netflix están muy bien fíjate hay unas cosas que están bien documentadas pero hay otras cosas que están muy falseadas no sé a qué a cuál programa en especial te refieras que yo tocayo porque si hay y luego bueno es que televisa ahora bueno Netflix ahora con su política woke creo que le llaman woke esa política de tener que incluir forzadamente todas las tendencias de pensamiento este de diversidad sexual la han partido mucho o sea por eso ves tú películas que a fuerza tiene que haber novios heterosexuales y novios sexuales digo novios bisexuales y novios gay entonces tiene que darse todo eso y le va trastocando todo el sentido de la de la de la trama que se presenta y por eso no sé a cuál te refieras si me dices concretamente a cuál yo te diré si qué fue lo que qué es lo que yo pienso y esto para que no quede así nomás así como de bueno este güey porque hablo porque a veces esa política woke de hacer una inclusión forzada de la diversidad sexual o de las razas por ejemplo que tienes que meter a fuerza un latino un chino perdón un latino un asiático un americano y un afrodescendiente para que se vea bien y tienes que meter un gay y heterosexuales y parejas gays y se tienen que besar entre hombre y hombre o mujer y mujer para que se vea la diversidad con eso Netflix está también corrompiendo mucho la libre producción de los de los que hacen cine y a veces eso influye mucho para la calidad de la producción yo hace mucho que no veo temas de narco en la en Netflix pero creo que por ahí deben andar y eso trastoca trastoca la historia pues oye dos narcos besándose pues se me hace muy cabrón pero bueno dice Erika Beltrán y Obrador diciendo que en México no hay drogada pues sí eso sí gracias Mil González puro nevado de la Jusco eso mi querido Mil González cómo anda por allá seguramente ya con frío lloviendo gracias Rosario Villegas dice maestro cuando abra cuando cuando hará un video del doctor Mireles tengo duda unos dicen que fue bueno y otros malo querida Rosario Villegas yo escribí un libro que se llama un es una breve es un libro muy breve se llama Mireles el rebelde y ahí cuento la historia de él y establezco quién fue realmente fue en un momento fue narcotraficante y después se volvió bueno y después se corrompió etcétera y ahí lo cuento ese libro vas a ver creo que lo voy a poner le voy a decir a Mago que nos regale quien escriba Mago se los voy a poner para que lo regale está ese libro lo tengo en PDF se los mando en PDF para que lo lean y si te pones a leer ese libro Rosario Villegas puedes encontrar muchas respuestas de esas dudas que tienes te lo voy a mandar escríbele a Margarita a Margarita Rodríguez a este correo deja ver si aquí yo tengo el correo de Margarita Rodríguez aquí está Pez Margot escríbele a este correo a Pez Margot mi querida Rosario Villegas y ahí Pez Margot te lo va a mandar el correo el libro en PDF es un libro muy breve o sea es un librito te lo sientas en una tarde y ahí te cuento la historia del doctor Mireles para que no tengas dudas o para que al menos ayudarte a disipar algunas de esas dudas muchas gracias escríbele a pezmargot14 arroba gmail.com gracias gracias dice Juan Juan deja nomás quito esto ya no sé ok ya está ahora sí nos vamos a aquí dice Juan Ordaz ¿por qué en la enciclopedia dice Héctor Luis Palma Saladas es de 1960 que tiene 63 años y tú dices 82 no sé en cuál enciclopedia estés revisando mi querido Juan Ordaz si estás revisando mejor porque hasta Wikipedia trae trae 1940 y tiene 83 años de edad no no tiene 62 por supuesto que no no ¿cuándo? gracias dice Héctor López Osuna que hay que la reina del sur ganó una demanda a la Telemundo por llevar su vida a una teleserie que protagonizó Kei del Castillo sí pues le ganó le ganó porque al parecer cuentan la historia de la reina del sur de Sandra Ávila Beltrán sin tomar en cuenta siquiera sin tomar en cuenta opinión sobre el personaje o sea dijo ah yo quiero hacer una película de la reina del sur de Sandra Ávila y la llevan y sí les ganó les ganó creo que dos millones de dólares en la demanda estuvo interesante y ahí creo que le va a pagar la Kei del Castillo no me la sé bien la historia pero creo que va por ahí salir raspada la Kei María Garibay gracias por la super etiqueta dice saludos desde La Vegas un abrazo Jesús viva AMLO pues que viva mi querida María Garibay gracias ahí está el correo Félix López gracias por la super etiqueta mi querido Félix López dice mi aportación maestro para asado de tequilazo gracias gracias y lo vamos a hacer con mucho gusto Félix López gracias dice dice Lilia Sánchez yo también quiero saber sobre el doctor Mireles debería hacer una plática sobre él yo lo admiraba por valiente escribiré para solicitar copia pdf gracias ah por supuesto si platicamos en un descuido de estos que tenemos platicamos sobre el doctor Mireles gracias y termino con este Soraya Vázquez buenas tardes también puedo pedirlo claro por supuesto ahí pueden pedirlo ese quien quiera el libro Mireles el rebelde se lo estamos regalando sin problema en pdf sin problema ese no tengo ningún no tengo ningún problema por ello si pues escríbale a Margarita al correo que escribimos bueno al correo que salió dice María Palacio la historia es escrita por un español que se llama no me acuerdo como se llama pero sabe sale despedida Pérez Reverte fue el quien escribió dice Margarita Pérez Reverte otro pájaro nargón yo me limito no me gusta hablar de de otros que escriben pero pero si está está muy volada la reina del sur está muy volada la reina del sur de este de Arturo Pérez Reverte está muy volada bueno oiga vámonos vámonos porque ya es tarde son las 5 26 de la tarde 13 de mayo del 2023 yo le agradezco que haya estado conmigo esta tarde de super sábados de narco platicando de estos temas escabrosos ya le platiqué la historia del güero palma ya tiene usted una idea más o menos de lo que está sucediendo en el contexto para que no nos engañen no nos mientan yo le agradezco si no tiene nada que hacer el próximo lunes lo espero en punto de las 9 de la mañana para seguir platicando de los temas más importantes que suceden en México y que tienen mucha mucha hueco y resonancia en la conferencia de prensa del presidente López Obrador por pronto los dejo aquí pase buena tarde siga disfrutando es sábado unas cervecitas hombre por lo menos gracias gracias nos vemos el lunes hasta luego